hola amigos que tal en esta oportunidad vamos a hacer un vídeo de cómo reparar una antena del girón paruro no ya hemos hecho miles de vídeos perdón cientos de vídeos hemos hecho sobre esta señal y miles personas lo han visto por todo el perú no ya saben amigos que no hay necesidad poner unas antenas caras todos los vídeos que he hecho son con la misma antena que yo fabricó este cliente por ejemplo me había comprado una antena ya hace como por lo menos un año pero como no me encontraba entonces compró una parecida pues no con una parecida entonces pero miren cómo viene la antena viene el aluminio inclusive el aluminio es más grande que el que le pongo yo tiene esto esto bol no con sus rosquitas y tiene balón aéreo suficiente para una antena aérea pero mire cómo lo hacen los fabricantes miren amigos el balón aéreo mire cómo lo prácticamente lo enredan ahí no lo enredan como si fuera cualquier cosa y ese cliente por ejemplo no veía ningún canal y este es el aislador el aislador por si acaso que yo le llamo es el verde ese plástico verde es el aislador el fabricante puede arreglarlo mire que le cuesta solamente ponerlo ahí no y poner un tornillo de 35 35 por 20 y asunto arreglado y esa antena le va a durar y le va a servir mejor dicho al cliente para su señal pero lo enredan como si fuera cualquier cosa prácticamente eso ya es prácticamente estaba roto no porque el cliente no ve en un canal entonces amigos esta forma es de lo que vamos a hacer ahorita así estos aisladores vienen ahí como están viendo así lo tengo que colocar mi debe desarma el tornillo tú esos tornillos que están acostados los sacas el tornillo no lo desarmas todo y el balón aéreo ese balón aéreo por si acaso lo venden en girón paruro también lo venden a dos soles dos cincuenta tres soles ese plomito así vale entonces es esto vos lo van a sacar eso que también ahorita la rojita lo sacan todo y ponen un balón aéreo nuevo ponen un balón aéreo nuevo porque se está roto pero no está roto si él si recién ha comprado la antena y tú ves que está bueno entonces lo puede hacer entonces está la antena que fabricó miren no estamos cambiando la misma antena es parecida no es igual solamente cambia el cambio solamente el aislador pero es lo mismo son de que el balón aéreo está correctamente puesto no entonces ponemos sacamos el balón y en estos celadores viene en el medio un huequito en el medio viene un huequito como para poner un alambre no también un alambre con ese huequito ajusta todo el balón aéreo y lo conecta de nuevo pero balón aéreo no puede estar ensortijado mire como pues mira amigos mire cómo ha quedado esa antena el cliente anterior nos dio la antena nos regaló precisamente la antena y yo la reparé la reparé y lo puse en la forma adecuada para que ustedes lo vean cómo tienen que hacerlo no solamente cambié de balón aéreo porque el aluminio estaba bueno el ahorro también estaba bueno y lo puse en otro cliente que tenía un sintonizador digital miren esta vez el balón está empernado prácticamente ahí está la antena la he puesto acá es un cliente que tiene un sintonizador digital no inclusive tenía una antena esa grandaza que está arriba mire la nube esa antena grande la nube y pongo esta antena pues sencilla y fácil no ahí tratamos con ahí pues poniendo y lo vamos a colocar en un sintonizador digital ya lo colocamos la antena hablamos al televisor y ahora sí amigos vamos a hacer la búsqueda automática de canal meses antena grandota que hay mira tremenda antena pero si mira cómo se rompen me ha visto cómo se rompe estaban rotas por el aire ya lo colocamos acá el decodificador tdt es una marca proline el sintonizador digital y esto ya va hacia arriba pues no esto va hacia arriba ya entramos a sacar lo que es el menú del aparato lo aprendemos ahí está marca proline esto marca proline sintonizador digital ya no venden esta marca esto marca lo vendía ripley a 50 soles y fue un golazo un golazo que la gente compra bastante no y mira amigos entramos ahí está probando un canal pero tenemos que poner todos los canales no entramos acá donde dice ajuste canal por si acaso brandon sintonizadores digitales trata de que esté embolsado de amigos porque era una bien fallado por si acaso entonces qué hacen lo regresan a la tienda y la tienda lo tiene abierto viene otro cliente se lo vende así como está no debe tener una fuente una bolsa sellada solamente hay una marca que está llegando el perú no una caja verde de los más cómodos pero ahí está estamos haciendo la búsqueda automática amigos ya ya saben amigos por si acaso mitos del día lunes desde el día lunes ya estamos el día 7 el 9 del 9 amigos hasta todo el mes de mayo voy a estar en anima por si acaso vamos a hacer varias instalaciones en lurín seneguía ya tenemos ya sitios para ir vamos a rezar también la agustina de un cliente que nos ha llamado de nuevo vamos a ir también amigos a comas también vamos a ir a comas vamos a ir a puente y piedra ahora si tú vives en esos distritos también vamos a manchay por si acaso la molina y si vives en esos distritos amigos aprovecha y también te vos si tienes tus canales normales no no hay problema pero si te falta un canal hacemos un reseteo de la señal si de del día 9 hasta el día 20 por lo menos vamos en lima de y nos vamos a estar haciendo al sur vamos a ir a lo que es arequipa vamos a ir a tacna y a juliaca para buscar señal algunos clientes que nos están esperando vamos a hacer instalaciones en hoteles entonces para que tengan tanto del canal amiguitos y en todo el agua de señal no se olviden amigos en todo la diseña solamente hay que colocar una buena antenita bien hecha cita y asunto arreglado de amigos entonces ya buscamos la señal y mire cómo queda mire ve la misma antena que habíamos estaba inservible solamente cambiamos el balón aéreo lo entornillamos bien no esté enredado el balón aéreo y mire ahora como ya me sirve para otro cliente más esta antenita no entonces pues amigos todos estamos en contacto comparte este vídeo amigo que todas las antenas que tú compres las compras en paruros pero de mucho cuidado con el balón aéreo si el balón aéreo está roto está insortijado está enredado y está roto por las puras tienes tus varillas de aluminio esas antenas grandazas que te ponen al techo también viene con un balón aéreo pero si está roto de nada te sirve tantas varillas amiguitos y amigos entonces sabes comparte el vídeo amiguito nos vemos en lima hasta el día 20 del 9 hasta el día 20 vamos a ir a varios sitios ya tenemos agendado varios instalaciones por el lima pero si está por esa zona antes que te he dicho en antes aprovecha y vamos a amigo y también voy a llevar antenas por si acaso voy a llevar un poco de antena vamos a fabricar para entregar los clientes y también vamos a hacer más vídeos sobre también sobre lo que es la señal digital y también para lo que es los servicios de streaming no mucha gente me pide vídeos de los streaming ya hemos hecho varios ya pero prácticamente ya están ya de hace un año dos años que hemos hecho esos vídeos entonces vamos a hacer este vídeo y también otra cosa importante ya cree la página de facebook amigos de tutoriales suelo latino algunos vídeos también estamos descargando en esta en esta plataforma hasta la próxima amigos nos vemos amigos hasta la próxima oportunidad